Nos vamos ahora con los títulos, las principales noticias. Comienza la mañana informativa del show. ¿Qué tal, doctor? Buenos días, gracias por el saludo. Compras en el exterior, el envío puerta a puerta. Atención, todavía no es oficial, pero la FIP va a ampliar el menú de mercadería y se podrán hacer hasta 5 compras al año. Los envíos no podrán superar los 50 kilogramos, ni estar valuados en más de mil pesos. ¿Dólares? Mil pesos, si sube un poquito, por favor, porque estaba leyendo y no lo tengo. Son mil dólares, exactamente. Y tampoco podrán adquirirse más de 3 unidades iguales. Lo repasamos y lo leemos. Vamos con el otro título. Devuelven parte del IVA, pero pocos lo aceptan. El problema es que en los negocios donde se compra, en los barrios no está el postnet. Y entonces los precios en los barrios no tienen la ventaja de que uno pueda conseguir eso que ha establecido el gobierno. De un total de 23.000, 1.600 comercios lo tienen. Los jubilados y beneficiarios de los planes sociales esperan que se pueda acceder a esto de los 300 pesos por compra. Otro título, Schiaretti y un mensaje a la oposición. Se lo dejó Schiaretti porque dijo que el delito no se combate con análisis facilista. Le pegó, entre otros, a Miguel Nicolás. Puso en funciones a 1.500 nuevos policías. Y cerró los anuncios que comenzaron con esta importante inversión de 560 millones de pesos. Título que sigue, el locau de los camioneros genera pérdidas de 3 millones y medio de dólares por día. ¿Se acuerdan que yo les decía, tengan cuidado con este tema? Cada uno de los buques varados, 30.000 dólares diarios de jornada adicional. Bueno, aseguran que los barcos eran 120 hasta ayer. Los piquetes están continuando. Algunos dicen que se puede levantar en las próximas horas. Dos choques fatales, ayer a la tarde, en un corto lapso a 10 cuadras de entre 100, 40 minutos en los barrios Las Palmas y también en Villa Urquiza. Una moto chocó contra dos autos y un Peugeot Partner impactó contra un colectivo. Luego se estrelló también contra un poste dos personas muertas. Por el BBW, Senestrali va contra Busto Fierro. Uno podría llegar a... Esta es una pequeña venganza porque siempre, todo lo que Senestrali hizo respecto a diferentes causas, Busto Fierro lo bajaba. Entonces ahora, pidió la anulidad de las actuaciones por el secuestro y la recusa del vehículo. El dueño negó relación con Milagro Sala, todo lo contrario, era opositor. El objeto que haya obrado sin una hipótesis firme del delito penal o sin haber recibido al menos un exhorto desde la provincia, es lo que dice textualmente el pedido que ha hecho el fiscal Senestrali. Macri, pusimos el tope porque escuchamos el cacerolazo. Ensayo y error, esto es lo que dijo el Presidente, aseguró que la suba fue gradual, gradual, y remarcó antes que se regalaba la energía. Bueno, sostuvo que es una locura hablar ahora de reelección. Y sobre Cristina dijo, no pienso que esté presa, no es un tema mío, aunque algunos piensan lo contrario. El tema del aceite de ayer, va a subir un 75% en 7 meses. Esto es lo que se ha dicho. Porque recordemos que ayer un gremialista de la Federación dijo que va a aumentar el 200%, 30 pesos se ve a 90 pesos el litro. Después, durante la tarde, la Cámara dijo, no, una locura lo que está diciendo este señor, va a aumentar, pero no tanto, un 75% nomás. Bueno, minta, minta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alan, y enseguida volvemos.